Gracias nuevamente por acompañarnos en esta sesión de Luxul, y bueno, en esta ocasión Juan Pablo García, que también trabaja en la compañía Polaris Control, pues bueno, ellos son los representantes para Latinoamérica de la marca Luxul, y bueno, Juan Pablo tiene 17 años de experiencia en construcción y proyectos, más de 12 años en experiencia en la integración residencial y comercial, Juan estudió ingeniería electrónica, y bueno, pues es programador de algunas marcas que conocemos aquí en el medio, como Neutron, Savant, NX, Control4, y bueno, actualmente, como se había comentado, trabaja en Polaris Control, y es el gerente técnico de Polaris, y su sede está en Guatemala. Juan, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, y te cedo el micrófono. Muchísimas gracias, Sergio, buenas tardes a todos, yo sé que ya después de casi día y medio de actividades estaremos saturados, pero creo que el día de hoy vamos a tocar un tema completamente nuevo en relación a Luxul, así que les voy a compartir mi pantalla, por favor, me confirman si todo está bien. Listo, ya se ve. Perfecto, gracias, Sergio. Bueno, pues bueno, como les comentaba Sergio, pues mi nombre es Juan Pablo García, yo soy el gerente técnico de Polaris Controls, y pues el día de hoy no vamos a platicar directamente de productos, sino vamos a platicar sobre nuevo software embebido en todo el hardware de Luxul, que es el Luxul ProWatch. Yo creo que esto es algo que la mayoría estábamos esperando, teníamos opciones para este tipo de conexiones remotas con softwares de terceros, sin embargo, pues ya hemos hecho el lanzamiento de nuestra propia plataforma y la idea, pues es poder enfocarnos hoy en esta plataforma como tal. ¿Cuáles son las capacidades de esta plataforma nueva del ProWatch? La primera, que el descubrimiento de todos los equipos dentro de las redes es completamente automática, es decir, no necesito estar haciendo o ingresando IPs, etcétera, o haciendo scans de la red, sino todo sucede automáticamente. ¿Y qué nos permite esto? Pues realmente el ProWatch nos da algunas, algunas capacidades como poder monitorear el estatus de todos los dispositivos que se encuentran en la red, ver alertas, operaciones, configuraciones, etcétera. Adicional, si tenemos equipos para poder controlar encendidos y apagados, como los PDUs o los Power Distribution Units, más sin embargo, también podemos para todos aquellos switches que son administrables con PoE, poder tener la capacidad de administrar la corriente y la potencia puerto por puerto. Por otro lado, podemos hacer firmware de updates completamente remotos y para esto tenemos dos formas de poderlo trabajar. Lo primero es una aplicación web que se encuentra ya embebida, es una aplicación cloud, es decir, ingresamos a un cloud donde lo registramos con usuario, etcétera, y ya podemos entonces poder encontrar el proyecto o la red que queremos monitorear. De igual manera, hay un app móvil, o sea, que esto realmente nosotros como integrador nos da la capacidad y la ventaja de poderlo estar realizando, no necesariamente sentados en una computadora, sino desde donde estemos, con conexión a internet, podemos revisar qué está sucediendo con la red de nuestro cliente. Que realmente esto es algo sumamente importante. Creo que Sergio, de hecho, lo tocó en el foro del día de ayer, que se tuvieron en que realmente esta capacidad de poder administrar las redes ya no es solamente la ejecución de la red como tal, sino vienen muchas otras más funciones que, como les mencioné anteriormente, teníamos con algunos softwares de terceros, sin embargo, hemos hecho ya nuestra propia plataforma, obviamente con muchas más características. Una de las ventajas, ¿verdad? Y la principal diferencia contra la plataforma anterior es que ProWatch es completamente gratuito. Viene completamente integrado, no tenemos que incurrir en ningún costo adicional. Realmente eso nos da una gran ventaja competitiva contra algunos otros fabricantes y contra la misma operación que teníamos anteriormente. ¿Qué otros beneficios tenemos como integradores? Yo trabajé, como mencionó Sergio, por muchos años como integrador y realmente es bien frustrante, porque pues en su momento yo no tenía estas opciones o estas capacidades, y es bien frustrante tener que llegar a un sitio, manejar 45 minutos, dos horas en el tráfico para ir a reiniciar algo, ¿no? O sea, sabemos que la electrónica es bastante susceptible a cuestiones como pequeñas variaciones de voltajes, etcétera. Entonces, tener esta capacidad de poderlo administrar remotamente, realmente nos va a poder presentar no solo soluciones más eficientes hacia el cliente, sino tener, por supuesto, una operación más productiva. Por último, pues definitivamente, hoy por hoy, administrar todo de manera remota, no solamente por la situación actual en la que vivimos de la pandemia, sino en el mundo en el que estamos tan globalizado y poderlo hacer desde cualquier sitio, realmente es algo muy, muy importante. Entonces, ¿cómo funciona el ProWatch? Lo primero, ya lo mencionamos, es que corre completamente en el cloud. O sea, el ProWatch es completamente cloud-based. Y aquí, lo más importante entonces, sin internet en el proyecto, no podemos accesar. ¿Ok? Entonces, por ahí es sumamente importante contar en la primera fase de diseño con los PDUs. Yo sé que muchos de ustedes, cuando hablamos del diseño de una red, pues hablamos del router, del switch, de los access points, de que si tengo cobertura en la red en 2.4, en 5. Pero nadie nos ponemos a pensar de primera mano de los PDUs. Y esto es lo primero que debo tener en una red. ¿Por qué? Los PDUs de Luxul tienen la capacidad de tener una función de autoping. Yo puedo estar completamente, todo el tiempo, comunicándome con el router del proveedor de internet y verificando que tenga una conexión y una respuesta. En caso contrario, no tengo una respuesta, poder reiniciar automáticamente el router del proveedor de internet. Esto es una función que en inglés se llama el auto healing y que es sumamente importante para la funcionalidad del ProWatch. Porque necesitamos, y como les mencioné, obviamente una conexión al internet. Lo segundo es que está directamente embebido en todos nuestros dispositivos. De los que se despachan ya del día de hoy a fábrica o por medio de un firmware upgrade, tenemos ya la capacidad de poder corrar este software en cada uno de nuestros dispositivos. Entonces, ¿Cómo funciona? Pues vimos que tenemos dos alternativas. Uno era el AppMobile, que está disponible en App Store y Google Play, cualquiera de las dos plataformas más utilizadas. Y por último, la aplicación web. Cabe mencionar que la primera vez que configuramos el servicio, sí necesitamos estar en la red del router o de los equipos que vamos a configurar con el ProWatch. Así que lo ideal es hacerlo físicamente en el proyecto. Ingresamos a una dirección web que se llama prowatch.luxul.com. Ahí registramos y ya podemos hacer toda esta serie de autodiscovery, etcétera, de las aplicaciones del proyecto. Pero ProWatch existe en diferentes versiones y vamos a platicar un poquito en cada una de estas tres versiones diferentes en las que funciona ProWatch. La primera es la ProWatch sencilla y es el monitoreo única y exclusivamente del equipo que está corriendo el ProWatch. Es decir, yo tengo la capacidad de correr ProWatch, por ejemplo, solamente en un access point o solamente en un switch o solamente en un controlador inalámbrico. Entonces, esta versión, primero para aquellos que tienen esa referencia, es la que es comparable con OVR-C. Esta versión lo que nos va a permitir es poder monitorear este estatus, recibir notificaciones, configurar alertas, etcétera, pero de este equipo en particular. Y eso básicamente va a ser para access points y controladores inalámbricos. ¿Por qué Luxul desarrolló esta plataforma así? Sabemos y entendemos que hoy por hoy hay muchos proyectos donde ya tenemos, pues obviamente una infraestructura de routers instalados, de switches instalados y a lo mejor estamos haciendo upgrade de redes únicamente en la parte inalámbrica, por ejemplo. Entonces, este ProWatch instalado en cada uno de nuestros equipos nos da esa capacidad de aunque no tengamos una red completa Luxul, podemos gozar de dichos beneficios. La segunda versión es el ProWatch Plus. La versión de ProWatch Plus ya nos permite poder monitorear todos los equipos de la red sin importar la marca. Ojo, esto es sumamente importante. Aquí es donde entramos en la comparación directa con la versión anterior que manejábamos de Domods. Si se recuerdan, era nuestra software de administración remota que tenía un costo, por supuesto, de ahí la principal diferencia versus nuestra versión de ProWatch ahora. Es comparable también con la versión de ORC Pro. Y los productos soportados son los Epic Routers y los Epic Mesh. Epic Mesh de momento todavía no está disponible en México por la cuestión de los NOMs. Entonces, la ventaja aquí es que al correr el software de ProWatch Plus en el router, tenemos la capacidad de poder administrar cualquier equipo que esté en la red. Eso es realmente una ventaja altamente competitiva. Y por último, es la versión Full. Obviamente es la que estamos tanto en el interés de Exo, Luxul y nosotros como representación de poder llevar a cabo. ¿Por qué? Porque en ProWatch integrado tenemos la capacidad de poder administrar y controlar todos los equipos. Esto es cuando yo tengo todo un equipamiento activo, es decir, toda mi topología de red y todo el equipamiento activo son de Luxul. Es decir, tengo mi router corriendo con ProWatch, tengo mis switches administrables, mis PDUs, e incluso algunos PDUs de Middle Atlantic. Si se recuerdan, Luxul es una marca del grupo Legrand. También pueden ser soportados en esta ProWatch integrado. Aquí es donde tenemos la capacidad de poder ir puerto por puerto incluso de un switch POE para poder hacer un reinicio, un encendido, un apagado, etc. Al igual que por cada uno de los outlets de los PDUs. ¿Cómo se realiza la configuración? Ok. Primero, cabe recalcar que ProWatch viene activado de fábrica en todos los access points y controladores Wi-Fi. Es decir, la versión simple de ProWatch ya viene incluida y activada. La versión ProWatch Plus también se encuentra activada en todos nuestros Epic routers. Y para todos los sistemas anteriores, como mencioné, necesitamos estar conectados para la activación inicial al Wi-Fi o ya sea alambrados al sistema. Lo primero que debemos hacer es crear obviamente un usuario o utilizar un usuario existente. Cuando hablamos de usuario, no estamos hablando de usuario desde el punto de vista del cliente final, sino estamos hablando de usuario de ustedes como integradores. ProWatch fue creado con el único objetivo de darles a ustedes como integradores herramientas para poder administrar remotamente la red. Entonces, en el momento que ya ingresamos a la aplicación o al sitio web, lo primero que vamos a tener es una lista de los proyectos que ya tenemos creados o la capacidad de poder crear un proyecto nuevo. Una de las ventajas es que le podemos dar ubicación o localidad. Por consiguiente, yo puedo ver en un mapa en tiempo real el estatus de los proyectos. Si lo ven, por ejemplo, en el que tenemos acá, tenemos un pin en verde y un pin en amarillo, lo cual fácilmente y visiblemente nos identifica en qué proyecto tenemos todo corriendo sin ninguna complicación o dónde tenemos alertas que son las amarillas o dónde tenemos problemas que son los pines en rojo. Después de haber creado el proyecto o de ingresar a un proyecto, entramos al dashboard. El dashboard básicamente es un homepage, una página de inicio donde podemos ver en términos generales el funcionamiento y la operación de la red. Podemos ver si existen alertas, cuántos dispositivos están conectados. Los dispositivos tienen la capacidad de poderle generar un tag como dispositivo de prioridad. Entonces, por ejemplo, para aquellos que tienen un sistema de automatización residencial como un Crestron o un Savant o un Control 4 en un proyecto, pues pueden agarrar los procesadores de estos sistemas y ponerles ese tag de equipos prioritarios a manera que dentro de la configuración ya sabemos qué equipos son los más importantes para nosotros dentro de la red. En adición, tenemos en el mismo dashboard la capacidad de poder ver si hay disponibilidad de firmware updates. Esto, ojo, única y exclusivamente para los equipos de Luxul. No vamos a tener la comunicación si hay un firmware update para un receiver de Marans o algo por el estilo. No, es exclusivamente para los equipos de Luxul. Entonces, en el momento que yo creo el nuevo site, yo automáticamente el equipo genera y busca por sí solo todos los dispositivos que están conectados a él. Yo puedo editar cada uno de estos dispositivos e incluso darle ubicaciones físicas dentro del proyecto para yo poder ver qué equipos están ubicados en el rack, qué está sucediendo en la sala de cine, etc. Aquí les vamos a mostrar algunos screenshots de cómo es la parte de configuración de alertas y el control de los PDUs. Por ejemplo, este en pantalla es un PDU 08 de 8 tomacorrientes, de 8 salidas, donde yo puedo reiniciar o simplemente encender y apagar un dispositivo. La configuración de las alertas me da la capacidad de poder generar alertas de tipo móvil. Móvil nos referimos a que sale una alerta en la aplicación de nosotros como integradores o de nuestra planilla de técnicos e ingenieros de soporte. Podemos también enviar un email. Esto yo generalmente lo que hago es que si tenemos algunos equipos prioritarios, envío un correo también al cliente para notificarle que estamos claros que estamos teniendo un problema. ¿Verdad? A manera que él sepa que ya estamos trabajando en el mismo. Y por último, un mensaje por texto, por SMS, para aquellos que tienen algún número registrado en Estados Unidos. Por último, el control del PO de Switch. Para mí esto es una, realmente una capacidad bastante alta, extrema, donde podemos, por ejemplo, si tenemos distribución de videos sobre IP, si tenemos un access point, por ejemplo, que no está emitiendo señal, etcétera. Aquí podemos automáticamente poder tener ese control. De hecho, incluso podemos ver cuánta corriente están consumiendo. Esto, por ejemplo, desde el punto de vista cuando tenemos cámaras de seguridad. Yo puedo, como ustedes ver en este ejemplo, tenemos 36 watts utilizados de capacidad de 250. Realmente la administración que estamos teniendo hoy, yo creo que para los que tuvieron la oportunidad de utilizar el software de terceros como Domots, realmente podemos ver que esto es con un alcance mucho más allá y realmente diseñado para integradores. Ahora bien, ¿qué sucedió con Domots? Y realmente Domots continúa como un partner de Luxul. Es decir, podemos manejar cualquiera de los dos. Obviamente Domots es una plataforma que tiene, pues primero, mucho más tiempo, ¿verdad? Y hay algunos integradores que ya tienen bastantes proyectos, por lo cual está la disposibilidad de poder funcionar con cualquiera de las dos. Yo realmente sugiero que podamos poco a poco ir migrando todos los proyectos nuevos a Luxul ProWatch. Primero, es sin costo, así que realmente creo que esa es una de las ventajas, ¿verdad? Tenemos la aplicación, tenemos la aplicación web y tenemos toda realmente esta administración que es mucho más minuciosa y más orientada al integrador como tal, no al cliente final. Entonces realmente ahí es donde yo encuentro el beneficio de esta plataforma de ProWatch en cualquiera de sus versiones, ProWatch normal, plus y la integrada completa. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Sí, hay una pregunta. Bueno, de hecho, ya contesté yo una aquí a Luciano Hernández que es sin el XWR3150 incluir ProWatch. Sí, prácticamente como lo habías mencionado en todos los dispositivos y de hecho tú lo puedes ir bajando del sitio web. La siguiente pregunta es de Mario Barragán. Un cliente tiene un problema en su oficina de asistencia telefónica. que la app que le administra sus llamadas que es Nextiva no es compatible en México con los modos en Huawei. Que casi todos los servidores bueno, más bien aquí ya ser proveedores de servicio de internet ofrecen y muchos otros y muchos otros. Luxul o ProWatch ¿podrá dar alguna solución para esta incompatibilidad de la aplicación de Nextiva? Sí, yo creo que digamos realmente el ProWatch recuérdense es única y exclusivamente una administración remota de la red. Entiendo un poquito aquí el problema es más una compatibilidad no conozco digamos este app de administración de llamadas pero al final de cuentas pues esto no es más que que una plataforma entiendo de de voz sobre IP ¿verdad? que realmente no sé más que control pudiéramos tener nosotros ya que no tiene una comunicación directa sobre esta plataforma que puede estar montada en un en un hardware en una PC en una Mac no sé realmente nosotros no entramos a monitorear esto sino monitoreamos la pieza de hardware donde está instalada que repito puede ser una PC Windows o una Mac pero no podemos tener alguna conexión directa contra un software X corriendo en una aplicación es como tener control sobre no sé sobre Excel o algo dentro de dentro de la plataforma no hay manera de poderlo llegar Sí creo que a lo mejor adicionando un poquito a lo que comenta Juan creo Mario que aquí es un problema de ruteo con el producto de servicio yo creo que por el servicio digo si quieres búscame después y nos ponemos en contacto tú Juan Pablo y yo aquí es un problema de ruteo sobre todo con el producto de servicio Sí en este caso lo ideal es Mario y esto es una recomendación que hacemos siempre de hecho pues estuvimos hace algunas semanas con Sergio ahí con un integrador también platicando sobre el tema es no utilizar como router principal de la red el del proveedor del internet ¿no? Entonces por ahí tal vez está el inconveniente muchas veces obviamente el proveedor del internet pues soluciona el poder entregar una conexión por medio de un modern router pues obviamente se necesita ¿no? Pero nosotros como profesionales del custom installation pues realmente tenemos que tener el control sobre las redes es un poco lo que decía de lo que platicaban en el foro el día de ayer ¿verdad? Es que realmente las redes se volvieron la vena de mi proyecto ¿verdad? Entonces no podemos dejarle el cerebro o el router a libertad de alguien que no sabemos qué control hay ahí puede ser que también lo que te esté pasando es que tengas algunos puertos bloqueados y que puede ser que tu aplicación de Nextivan requiera la liberación de algunos puertos de comunicación pero con gusto como dice Sergio lo podemos consultar en una asistencia remota Claro así es ¿Alguna otra pregunta? Dice Mario entiendo si es correcto encantado los contacto creo que en este caso es el caso pero en caso del home office lo más práctico no es poner un router especializado en la casa cada quien muchas gracias por su atención Bueno Díganos Mario y vamos ¿Cómo cómo este cómo le damos solución o bueno sobre todo detectar bien cuál es el problema ¿no? Y te podemos orientar para ver dónde te puedes encaminar ¿no? Correcto Sí yo creo que como lo vieron realmente el software es bastante sencillo bastante simple los que quieran por favor comuníquense con Texo o con nosotros en Polaris Controls cualquier duda que tengan en relación a cómo configurar el procedimiento de puesta en marcha pero realmente es algo muy muy simple y creo que todos deberíamos de estar utilizando ¿verdad? Lo que sí definitivamente como mencioné al principio creo que es muy importante que ya no sólo consideremos los equipos típicos de red sino que también estemos considerando los PDUs dentro de todos los diseños ya que son realmente un punto sumamente importante dentro de la red Así es Juan muchas gracias a todos nuestros participantes muchas gracias y nos vemos en la siguiente sesión ya nos queda poquito ánimo gracias Juan cualquier cosa por favor síganos en todas nuestras redes sociales muchísimas gracias a Dexo y a todo el equipo por darnos la oportunidad de esta charla gracias Juan gracias nos vemos buena tarde chau Gracias por ver el video.